Hola, bienvenidos a Cocina Mejor, soy Kari. El día de hoy vamos a preparar una rica y fresca agua de horchata. Los ingredientes para hacer nuestra agua serán arroz, canela en raja, extracto de vainilla, leche condensada, canela en polvo y agua. Yo aquí tengo una taza de arroz, la puse a remojar durante toda la noche con canela en raja y solamente lo cubrí de agua. Mi raja de canela es muy grande, por lo tanto yo utilicé la mitad de una raja, pero esta es grande y es muy gruesa. Y ahora lo vamos a llevar a la licuadora, estuvo toda la noche en el agua para suavizarlo. Lo vamos a colocar en la licuadora. Con la canela. Le vamos a colocar la lechera. Puedes utilizar también azúcar. O si te gusta muy dulce, puedes utilizar ambas. Yo prefiero solamente utilizar la lechera por la textura que le da y de esa manera también evitas poner tanta azúcar. Aquí tenemos el arroz que estuvo toda la noche en el agua y la canela en raja. Ahora le voy a añadir un poquito de extracto de vainilla, nada más para que le dé un poquito más de sabor. Y le voy a poner el agua para poderlo licuar. Y ahora lo vamos a llevar a la licuadora. Ya que la tenemos licuada, la voy a pasar por un colador. Un colador finito, está un poco mejor. Pero evita que se vayan un tanto los granitos del arroz. Lo vamos a colar. Es importante que dejes el arroz remojando toda la noche para que suavice y no tengas tantos grumitos. Como puedes ver, lo que queda no es mucho. Esta receta te rinde aproximadamente 6 tazas de agua de horchata y la canela en polvo la puedes poner al final para decorar. Este es el resultado final de nuestra rica y fresca agua de horchata. Suscríbete a nuestro canal para más recetas como esta. Si te gustó, regálame un like y comparte. Gracias por acompañarme. Hasta luego. Gracias.